Música Ajá La Guajira es un ritmo Que se toca con tambor Pollito rico La Guajira es un ritmo Hay tío que se toca con tambor Nací en Juntita la Bella Y lo bailan hasta en el Japón Caramba, baila pollito Caballero ven, vamos a gozar Ajá, con la Guajira y el tambor Guajira y el tambor Música Guajira y el tambor Con la Guajira y el tambor Con la Guajira y el tambor Guajira y el tambor Guajira y el tambor Guajira y el tambor